Vengase, hermano Isaías, vengase, vengase, bueno Es que, es que Mano Isaías tampoco lo canta, esto no está ensayado Pero Mano Isaías, ¿quieren oír a Mano Isaías Calel estilo norteño? Estilo Dieguito Queen Listo, hermano, vamos Ángel con el chin-chin-chin-chin Vamos, hermano Isaías, Rudy Somos polvo Nada más Somos polvo Todos sus músicos lo están apoyando ahí Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Eso! Gracias, hermano Isaías, gracias Ahora Ahora vamos a oír al pastor